Este hummus es de lenteja roja que tiene muchos nutrientes y si difícilmente comes lenteja es una forma creativa que puedes obtener sus nutrientes con un snack con verdura cruda. Remojas la lenteja con pizca de sal 8 horas antes de usarla. Coces a fuego lento por 20 minutos, ya que está suave, está lista. La dejas enfriar y en un procesador de alimentos agregas las lentejas, Tajini orgánico, limón, ajo, sal de mar y maca. Ya que está listo, agregas cúrcuma y lo disfrutes con tu verdura preferida y estas son unas chips de frijol negro. Ajo, en el verso de la mente. Ajo, ajo. Ajo. Ajo, ajo. Ajo.